Hemos leído en Marcos capítulo 9, desde el versículo 14 hasta el versículo 29 Venía bajando Jesucristo del monte de la transfiguración Y cuando viene bajando Jesucristo, hermano, ve una multitud muy grande que estaba discutiendo con sus apóstoles Y Jesucristo, Jesucristo se extrañó de que estuvieran discutiendo con los hermanos Si es que los hermanos no discuten, ¿qué pasó ahí? Jesucristo preguntó, Jesucristo dijo, ¿qué sucede aquí? Y se acercó un hombre, amados hermanos, muy enojado Y el hombre le dijo, es que traje a mi hijo para que estos me lo curaran Y no pudieron sacarle el diablo de adentro Oraron, zapatearon contra el suelo, pero el diablo le sacó la lengua El demonio no se le salió a mi hijo Jesucristo le preguntó y le dijo, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Qué dijo él, mi Juan? Desde niño, de nacimiento De nacimiento ¿Y qué es lo que le pasa al muchacho? Cuando la tormenta, el espíritu lo lanza en el fuego, lo lanza en el agua Quieren quitarle la vida Correcto, para destruirlo, era el trabajo de los demonios, de la perturbación que tenía ¿Usted es el padre del muchacho? Sí, maestro, yo soy el padre del niño ¿Qué ha hecho con ese muchacho cuando se le mete el diablo? Y se tira en la candela Y se tira en el agua para ahogarse o para quemarse ¿Qué ha hecho? Lo he llevado a todas partes, maestro Hoy se lo traje a los discípulos ¿Y qué pasó? Nada le hicieron Tienen rato, desde la mañana están allí Y no han podido solucionar nada Y el muchacho se tuerce Sigue allí torcido, lanzándose en el agua, le echándose en el fuego y nada soluciona Echa espuma por la boca Espumarajo por la boca y tuerce las manos y tira patadas y endemoniado está el muchacho ¿Y qué hicieron los discípulos? Estuvieron orando pero no solucionaron nada El muchacho sigue en las mismas condiciones Jesucristo se enojó Se calentó Jesucristo Y Jesucristo, amados hermanos, dijo, diga conmigo ¡Oh generación incrédula y torcida! ¡Oh generación incrédula y torcida! ¿Cómo les dijo Jesucristo? ¡Oh generación incrédula y torcida! ¿Hasta cuándo? Hasta que de estar con vosotros ¿Hasta cuándo los tengo que soportar a ustedes? ¿Cuándo los tengo que soportar a ustedes? Se puso bravo Jesucristo Se puso bravo Jesucristo Porque a Jesucristo no le gusta la incredulidad Yo estoy contentísimo esta noche que veo bastantes sillas de ruedas Pero le voy a pedir a los que están sentados en la silla ¡Mírame! Tócala, tócala allí ¡Mírame! Mírame, no te me duermas en la silla, mijita Porque tú no viniste a dormir Tú viniste aquí a recibir el milagro ¡Mírame! No te pongas la mano en la cara Ponte derecha en el nombre del Señor Que esta noche Dios te va a levantar ¡Amén! ¡Amén! ¡Diga amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Creyó la mujer y empezó a aplaudir ¡Que Dios me la bendiga! ¡Amén! ¡Mírame! ¡Abra los ojos! Levanta la cara porque si no me miras No te vas a levantar de allí Ya tengo experiencia Una vez me trajeron siete paralíticos En mi tierra Allá en el estado Bolívar Y habían seis que me estaban mirando Mientras yo predicaba Pero había uno Que tenía la cabeza así como estabas tú Cuando yo empecé a predicar La cabeza para abajo Mirando por el suelo como las gallinas No señor Hay que estar atento A lo que está diciendo el predicador Porque el milagro viene Cuando tú oyes la Palabra de Dios ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Diga contigo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Acuérdense que las gallinas cacaraquean con las alas para abajo. ¡Los gallos con las alas para arriba! ¡Gloria a Dios! Y hay un animalito sospechoso que llaman los patos y los pingüinos. Aletean así de medio lado. Aquí no tenemos ni pato ni pingüino. Aquí cantamos con las alas para arriba. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios le bendiga! Cuanto más gloria le damos a Dios, más milagros tendremos. Que levantes la cabeza vestido amarillo. No me bajes la cabeza porque yo quiero que te vayas caminando en esta noche. ¡Amén! No me bajes la cabeza porque te vas a ir sentado. Mira, habían siete allá en Upata. Seis me miraban mientras predicaba. Mientras que uno con la cabeza para abajo. Llegó el momento de la oración. Y le dije, ahora es el momento. ¡Levántense de las sillas de ruedas! Seis se levantaron como por arte de magia. Pero el que tenía la cabeza en el suelo se quedó sentado. Vinieron aquí. A mí me encanta pedirles la silla prestada. Señora, présteme la silla. Me siento en la silla. Le doy a la patica para arriba. ¡Aquí voy como un perico! ¡Voy como un perico! Hermano, bajé donde estaba el número siete, el que se quedó sentado. Y le dije, amigo, seis fueron sanados y se levantaron. Yo sé que Dios tiene poder para sanar a siete y a setenta que vengan aquí en esta noche. Porque nada imposible hay para el Señor. ¡Todo es posible para Dios! Hermano, él se quedó mirando hacia abajo. Yo le dije, mírame. ¿Por qué te quedaste sentado si los otros se levantaron? ¿Y sabe lo que me dijo el vagamundo? Me dijo, ¡Ajá! ¿Y si yo me levanto de qué voy a vivir? Tenía su negocio. Tenía su negocio. La silla. La silla era el pretexto para vivir sin trabajar. Tu modo viven. ¡Ay, que el Señor reprenda al diablo! Muchachos, ustedes que están sentados en la silla de ruedas, levanten la mano conmigo, levanten la mano hacia el cielo, digan conmigo, ¡Hasta hoy! ¡Hasta hoy! ¡Estoy sentado! ¡Estoy sentado! ¡En esta silla! ¡En esta silla! ¡Hoy me levanto! ¡Hoy me levanto! ¡Hoy suelto el garrote! ¡Hoy suelto el garrote! ¡Suelto la muleta! ¡Suelto la muleta! ¡Y empiezo a caminar! ¡Y empiezo a caminar! ¡Por favor, no se me levante ninguna! ¡Sujétense! ¡Quédense sentados! ¡No me alcen las muletas todavía! ¡Nada de estar jalando la silla! Este es un pueblo bien especial. He visto aquí paralíticos que se levantan y empiezan a arrastrar la silla para subirla para acá arriba, para que vean que Cristo los sanó. ¡Que están sanos! ¡Que están sanos! ¡Que están sanos! ¡Que están sanos! ¡La gloria es de Dios! ¡La gloria es de Dios! Jesucristo preguntó. Jesucristo preguntó. Jesucristo dijo. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esta broma a ese muchacho? ¿Cuánto tiempo hace? Desde que nació está en esas condiciones. Desde que nació. ¿Y qué es lo que hace el muchacho? ¿Qué es lo que le pasa al muchacho? Mire maestro, se le tira, se le mete algo raro. Se tira al suelo. Empieza a dar vueltas de aquí para allá y de allá para acá. Se mete en el fuego, se mete en el agua. Y cuando lo vamos a agarrar empieza a tirar patadas. Y tira espumarajo por la boca. Ya no aguanto maestro. ¿Se tira en el agua? ¿Se tira en el agua? ¿Se tira en la candela? Se tira en la candela también. ¿Se quiere quitar la vida? Se quiere quitar la vida. Tiene el diablo adentro. Vamos a sacarle el diablo. Hermano, Jesucristo no pierde tiempo. Y al diablo hay que llamarlo por su nombre. Amén. Si usted tiene un mudo, dígale demonio mudo. Suelta a mi hijo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y dígaselo cien veces al día. Y el demonio se va. Amén. Porque los demonios no pueden resistir al mandato de fuera. Fuera, fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera. Gloria a Dios, 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 gloria la voz gruesa, así como Jesucristo, diga conmigo demonio sordo y mudo sal de él sal de él y el muchacho cayó en el suelo como muerto cayó en el suelo como muerto quedó tieso el demonio se le salió pero el muchacho quedó tieso como muerto y todos decían lo mató muertisco lo dejó que fuerte fue se le pasó la mano al señor ahora al menos antes lo tiraban en el fuego y en el agua pero ahora lo mató el remedio peor que la enfermedad diga conmigo, Jesucristo no ha venido a matar a nadie no ha venido a matar a nadie él ha venido a dar vida él ha venido a dar vida y vida en abundancia y vida en abundancia los ciegos ven los ciegos ven los sordos oyen los sordos oyen los mudos hablan los paralíticos los sordos oyen 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 Jesucristo agarró al muchacho por la mano y lo levantó y se lo entregó vivo a su padre. El muchacho sacudió la cabeza, se sonrió, abrazó a su papá. Papá, estoy libre, se me salió el diablo de adentro, papá. Yo sentí un vaporón, se me salió como una culebra de adentro, papá, estoy sano. Ya no te voy a echar más bromas, ya no me voy a zumbar más en el río, ya no me voy a zumbar en el fogón. Estoy sano, papá, se me fue el diablo. Dale la gloria al rey que viva. Diga conmigo, debemos dar testimonio. Debemos dar testimonio. De lo que Cristo hace con nosotros. No debemos tragarnos los testimonios. debemos tragarnos los testimonios el mudo que habla debe amanecer mañana como un perico, como un loro hablando, Cristo besa no, Cristo besa no Cristo besa no el sordo que esta noche comienza a oír, debe amanecer mañana, gritando por las calles, Jesucristo me devolvió mi timpa no muerto, ahora oigo ahora oigo, Cristo besa no, Cristo besa no Cristo besa no que toda la gloria sea para el Señor bendigo a los canales de televisión que están cubriendo esta concentración de esta noche muy especialmente a Telecaribe que ha movido hasta aquí amados hermanos sus equipos sofisticados ellos tienen licencia para todo el país levanta la mano derecha diga conmigo que Dios bendiga que Dios bendiga a Telecaribe a Telecaribe y que Dios bendiga y que Dios bendiga a las estaciones de radio a las estaciones de radio los canales de televisión los canales de televisión que han venido en esta noche que han venido en esta noche así como Visión TV así como Visión TV Luz del Mundo TV Luz del Mundo TV TV Luz que Dios bendiga que Dios bendiga a cada estación a cada estación dentro y fuera de Venezuela dentro y fuera de Venezuela gracias por ayudarnos gracias por ayudarnos a decirle al mundo a decirle al mundo que Jesucristo es el mismo que Jesucristo es el mismo ayer ayer hoy hoy y por todos los siglos TeleSol Canal 7 también está transmitiendo en diferido esta programación que Dios bendiga a TeleSol que Dios los bendiga que Dios bendiga al gobernador que hizo ese esfuerzo hoy tenemos buena iluminación que Dios bendiga a la gente encargada de la luz aquí en Cumaná hoy es domingo pero hicieron este esfuerzo y hoy tenemos esta linda iluminación que Dios los bendiga ay que tristeza me hubiera llevado yo si vienen estos representantes de toda Venezuela la gente que recorre en el país y cuando les pregunten allá en sus ciudades en los estados que recorren como estuvo la clausura uuuh oscura como que oscura si las torres estaban apagadas no señor gracias a Dios que se pusieron las pilas y que hoy tenemos una luz como la luz del sol gloria a Dios gloria a Dios que Dios los bendiga que Dios les bendiga que Dios bendiga el esfuerzo de Enrique el gobernador que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga y que esos recursos que el presidente le ha ofrecido lleguen pronto para que todos estemos contentos en diciembre diga gloria a Dios gloria a Dios alabamos el nombre del Señor amén hermanos el papá se fue contento con su muchacho ya no se tira en la candela ya no se tira en el agua ahora el muchacho va conversando con el papá como amigo ay papá que susto pasé yo sentí que me salió una broma de adentro papá estoy libre papá estoy libre estoy libre papá te quiero mucho gracias por traerme aleluya a Jesucristo gracias por llevarme donde está el Señor gracias papá muchas gracias hermanos amados cuando estuvieron aparte en la casa yo estoy hablando lo que leímos en esta noche me perdonan que no tengo la biblia aquí en la mano porque pesa mucho pero son pasajes que yo los estoy oyendo desde antes de nacer mi padre era pastor esta noche van a estar aquí orando los hijos de los pastores y cuando oran los hijos de los pastores a los que llamamos los pollinos la generación de relevo esta noche hay más milagros que ayer más milagros que la primera noche bendito sea Dios bendito sea Dios gloria a 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 Dios que vengan subiendo los niños los que suben por la escalera derecha Bajan por la misma escalera Vengan subiendo los pollinos Que me van a ayudar en esta noche Pastores Vigilen por donde sube su hijo Para que lo espere En la misma escalera En el mismo lado Al terminar la oración Hermano Cuando están orando los pollinos Esos muchachos se agachan Así para orar Que lindo Dios oye la oración de estos niños Porque tienen la mente limpia Estos niños no tienen mente De fornicación, de adulterio No tienen mente De raíz de amargura De venganza Estos niños preciosos Acérquense para acá mis hijos En el nombre de Jesús Estos niños especiales Hermano cuando ellos están orando Yo no me retiro Yo me meto entre los pollinos Yo soy un pollino viejo Canoso Porque yo soy hijo De pastor Y yo no puedo perder esta bendición De orar con los pollinos Con los hijos de los ministros De Dios Porque yo también lo soy Aunque estoy un poco viejo Y canoso Pero me siento pollino Del Señor Así es Gloria a Dios Y yo veo a mi hijo Juan que también se mete Entre los pollinos Así es papá Yo soy un pollino Yo soy hijo de un gran pastor Y mi abuelo pastor también Que le parece Entonces tú eres un pollino Este es un pollino Un pollino así Medio 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 adultón Un pollino joven Pollinos niños Pollinos jóvenes Y pollinos canosos Pollinos viejos Cabeza blanca Gloria a Dios ¡Gloria! ¡Qué honra más grande! Saber que nuestros padres Le sirvieron a Dios Dale esa honra a tus hijos Dedica tu vida Al servicio del Señor No hay nada más grande Que servirle al Dios del cielo Ahora digan conmigo pollinos Cuando Jesucristo Llegó a la casa Cuando Jesucristo Llegó a la casa Sus apóstoles Le preguntaron Sus apóstoles Le preguntaron Diciendo ¡Maestro! ¡Maestro! ¿A quién confianza Maestro? Aquí en confianza Maestro ¿En qué fallamos Nosotros que no pudimos Sacar el diablo De ese muchachito? ¿En qué fallamos Nosotros que no pudimos Sacar el diablo De ese muchachito? Le oramos fuerte Le oramos duro Fuerte Nosotros gritamos Nosotros gritamos Zapateamos Contra el suelo Pero el demonio No salió Quedamos avergonzados Delante de la multitud Quedamos avergonzados Delante de la multitud No queremos Volver a fallar No queremos Volver a fallar Señor Señor ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos? ¿Cuál fue nuestra falla? ¿Cuál fue nuestra falla? ¿Por qué el demonio Nos sacaba la lengua? El demonio nos sacaba la lengua Se burlaba de nosotros Otras veces hemos orado Y los demonios se van Otras veces hemos orado Y los demonios se van Pero esta vez No se fue Pero esta vez No se fueron Diga Diga conmigo ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos? Diga conmigo Debemos preguntarle a Dios Debemos preguntarle a Dios Cuando nosotros fallamos Cuando nosotros fallamos Cuando nos va mal En una campaña Cuando nos va mal En una campaña En una predicación En una predicación Cuando las almas No se entregan Cuando las almas No se entregan Cuando los enfermos No se sanan Cuando los enfermos No se sanan ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos fallado? ellos le preguntaron a Jesucristo ellos le preguntaron a Jesucristo ellos le dijeron ellos le dijeron ellos le dijeron maestro maestro en que fallamos en que fallamos Jesucristo amados hermanos siempre va a responder porque la Biblia dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces amén alaba lo que él vive alaba lo que él vive gloria a Dios que la gloria sea para el Señor amén anoten ese versículo por allí Jeremías 33 3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clama a mí cuando algo te salga mal clama al Señor si tú te casaste y tienes 10 años de casado y la mujer todavía no ha salido embarazada clama al Señor dile Señor que está pasando yo hago lo humanamente posible pero no me aparecen los muchachos que está sucediendo y la mujer también debe preguntárselo a Dios Dios tiene la respuesta de todas nuestras interrogaciones amén amén que la gloria sea para el Señor diga conmigo Jesucristo les dijo Jesucristo les dijo por vuestra incredulidad por vuestra incredulidad abra la boca mi querido hermano diga conmigo Jesucristo les dijo Jesucristo les dijo por vuestra incredulidad por vuestra incredulidad porque de cierto les digo porque de cierto les digo que este género solamente sale solamente sale con oración con oración y ayuno y ayuno ustedes tienen que ayunar ustedes tienen que ayunar ustedes viven come que come y come que come y come que come ustedes tienen que ayunar ustedes tienen que ayunar si quieren ver milagros si quieren ver milagros Prodigios y señales Prodigios y señales Tienen que ayunar Tienen que ayunar Porque estos demonios Porque estos demonios Solamente salen Solamente salen Con oración Con oración Y ayuno Y ayuno Hay gente que se levanta, amados hermanos Pensando en la arepa Pensando en el Pensando en el pescado frito Hay gente que les gusta Comer y comer Si son llaneros Les encanta el tolete de costilla El tolete de carne Y se levantan Por la mañana soñando Hay maridos Que a las dos, a las tres de la madrugada Le pasan la mano a la esposa por aquí Por la espalda, por la costilla Y cuando la esposa cree que Es que le va a dar un masajito Así de amor Y la esposa se levanta Y le dice Ah, que quieres Le dice Que vamos a comer mañana Ay El marido El marido duerme Con el plato en la mente El plato en la cabeza Que el señor reprenda al diablo Y barrigón Y barrigón Y esto se le sale por aquí Como el cochino Otra barriga Como el cochino Verraco Esto se le sopla por aquí Y camina con esa barrigota Así Ya casi que necesita Una carretilla Para cargar la barriga Aparte Diga conmigo Que el señor reprenda al diablo Que el señor reprenda al diablo Tenemos que orar y ayunar Tenemos que orar y ayunar Si queremos ver milagros del señor Si queremos ver milagros del señor Para esta campaña Amados hermanos Convocamos ayuno Pedimos a los hermanos y amigos Que nos ayudaran con ayuno y oración Por eso ustedes ven los milagros Ustedes ven las sanidades Ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan, paralíticos caminan Dejan la silla Porque ustedes están bajo ayuno y oración Tres veces me ha concedido Dios el gran privilegio De ayunar 40 días y 40 noches sin comer nada Ni de día ni de noche El primer ayuno me lo concedió Dios en los llanos de Portuguesa en Venezuela El segundo ayuno en Málaga, España, la Costa del Sol A orilla del mar Mediterráneo Y el tercer ayuno en los montes de Judea Al pie de los montes de Judea Allá en Israel Mi ayuno en Israel fue para que los judíos salieran de Rusia Y que regresaran a su tierra santa Si los judíos en Rusia decían Quiero irme a mi tierra a Israel Los mandaban a Siberia Cientos y cientos de judíos murieron De hambre y de frío en Siberia Pero después de nuestro ayuno 40 días, 40 noches Tres valientes me acompañaron 40 días y 40 noches Y a los 7 días de terminar el ayuno Cayó el comunismo Con la perestoica Sin disparar una bala Y empezaron a salir los judíos Por cientos y por miles Hoy tenemos un millón 800 mil judíos Egresados de la ex unión soviética ¡Gloria a Dios! 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 ¡Levanten la mano muchachos! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que Dios les bendiga Ay Señor Esta gente de aquí de Sucre Si que tienen bastante muchachitos Que Dios los bendiga Ay nunca había visto tantos pollinos Aquí en la plataforma Diga conmigo esta noche Esta noche Es noche de milagros Es noche de milagros Jesucristo le dijo a sus discípulos Ustedes me preguntan Por qué no pudieron sacar al diablo Ustedes me preguntan Por qué no pudieron sacar al diablo Tienen que ayunar Tienen que ayunar Ustedes no están ayunando Ustedes no están ayunando Tienen que ayunar Tienen que ayunar Y en esta noche En esta hora Le digo a cada uno Que nos esté escuchando Y que nos está mirando En cualquier parte del mundo Si tienes problemas difíciles Métete En ayuno Y en oración Hay una presidenta En el Congo La esposa del presidente En el Congo Al lado de Guinea Ecuatorial En África Salió en los periódicos Hoy Justamente Justamente Cuando termino Son los demonios De satanismo De brujería Es un país Amados hermanos Donde hay guerra civil Donde se matan Por el oro Los diamantes El cobre El zinc Son bandas terroristas Que matan Para quitarlas Las riquezas Del pueblo Y el pueblo Vive en miseria Y esta mujer Presidenta Ya conoció A Jesucristo Ahora lee la Biblia Y ella dijo Gloria a Dios Vamos a cambiar La imagen Del Congo Delante de Dios Y delante De las naciones Como lo vamos a hacer No podemos seguirnos Matando unos con otros Convoquemos ayuno Y oración Y están haciendo Cadenas de ayuno A nivel nacional Y están orando En las plazas En los estadios Ahora están usando Los estadios Para buscar a Dios Para buscar al Creador Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea Dios Bendito sea Dios Este polideportivo Nunca se había utilizado Para orar Para predicar La palabra de Dios Esas tribunas Se han llenado De gente Que vienen a ver Los jóvenes Corriendo detrás De un balón De fútbol No es malo El deporte Que Dios bendiga Nuestros jóvenes Deportistas Amén Los mejores Deportistas Del mundo Son los deportistas Que oran Que ayunan Y que buscan A Dios Hoy tenemos Un gran deportista Llamado Cacá Y han habido Muchos otros Ese país De Brasil Tiene 50 millones De evangélicos Siempre en el equipo Tienen Hasta 6 deportistas Más de la mitad Son evangélicos Y cuando más de la mitad Son evangélicos Ganan los campeonatos Cuando sacan Los evangélicos Y meten A los otros Que les gusta La macumba La umbamba La brujería El tabaco El chimó Andar por ahí Buscando Muchachas Entonces Pierden el campeonato Pero cuando meten Bastante evangélicos Ganan parejo ¿Por qué? Porque el evangélico No anda haciendo Cosa fe El evangélico Respeta a Dios Respeta las leyes Respeta a sus managers Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Permita Dios Que la bendición De hoy En esta clausura Envuelva Todos los deportistas Que vienen a predicar Aquí en el polideportivo Permita Dios Que esta bendición Que queda Impregnada En el aire Sepultada en la tierra Incrustada En las tribunas Permita Dios Que esa bendición Se manifieste Y que ahora Sucre Pase a ocupar El primer lugar En béisbol Y en fútbol En toda Venezuela En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Digan conmigo Pollino Bendecimos Bendecimos A los deportistas A los deportistas De Sucre De Sucre De Sucre De Anzuategui De Anzuategui Los deportistas Que me están escuchando Aquí queda La bendición Del Señor Amén Un predicador Acabó la campaña Se agachó El cieguito El cieguito Y cogió Un puñado De tierra De Sucre De Sucre De Sucre De Sucre De Sucre De Sucre En el nombre De Sucre De Sucre De Sucre De Sucre De Sucre De Sucre Yo he recibido Yo he recibido El poder De Dios Yo he recibido El poder De Dios Y ese poder Queda conmigo Y ese poder Queda conmigo Porque la Biblia Dice Porque la Biblia Dice Que cuando llegó La noche Que cuando llegó La noche Le trajeron A Jesucristo Muchos endemoniados Le trajeron A Jesucristo Muchos endemoniados Y con la palabra Y con la palabra Con la palabra Con la palabra Hecho fuera Los demonios Hecho fuera Los demonios Y sanó A todos los enfermos Y sanó A todos los enfermos Y esto es Lo que vamos a hacer Y esto es Lo que vamos a hacer De aquí en adelante Y aquí en adelante Sanaremos los enfermos Sanaremos los enfermos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los demonios No pueden resistir Los demonios No pueden resistir Al mandato de fuera 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los demonios se van Los demonios se van Huyen avergonzados Huyen avergonzados Caen a tierra Caen a tierra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Jesús, yo pongo la mano sobre mi corazón, salva mi alma, confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, entra en mi corazón, quédate en mi corazón, me confieso pecador, he faltado delante de ti, he quebrantado la ley de Dios, no he honrado a mis padres, no he honrado a Dios, Dios mío no te he amado a ti sobre todas las cosas, he amado más la vana gloria, los aplausos del mundo, la arrogancia y la altivez, he sido egoísta, mentiroso, mentiroso, vanidoso, vanidoso, hipócrita, orgulloso, he aparentado lo que no soy, pero en este momento, humilde como un niño, yo vengo a ti Señor, yo vengo a ti Señor, a pedirte perdón, a pedirte perdón, me confieso pecador, me confieso pecador, y te pido perdón, y te pido perdón, de todos mis pecados, Señor Jesús, Señor Jesús, salva mi alma, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, yo quiero ir al cielo, perdona mis pecados, lava mi corazón con tu sangre, tú eres el Hijo de Dios, que viniste del cielo, que viniste del cielo, por obra y gracia del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo, viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor Jesús, Señor Jesús, salvame ahora, salva mi familia, salva mi familia, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo, vivir en calles de oro, vivir en calles de oro, donde viven los ángeles, los querubines y los arcángeles, los serafines, los serafines, donde vive Dios, donde vive Dios, donde están los redimidos, donde están los redimidos, millones y millones, millones y millones, que han aceptado a Jesucristo, que han aceptado a Jesucristo, a través de los siglos, a través de los siglos, conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, oh gracias Señor, oh gracias Señor, por haberme escuchado, por haberme escuchado, escribe mi nombre en el libro de la vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, gracias, gracias, soy salvo, tengo la vida eterna, cuando yo muera, cuando yo muera, vendrán los ángeles a buscar mi alma, para llevarme a la patria celestial, soy de Cristo, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, soy de Cristo, soy de Cristo, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, ahora pertenezco, ahora pertenezco, a la familia de Dios, a la familia de Dios, ni un paso atrás, y un paso atrás, le contaré a mi familia, le contaré a mi familia, a mis vecinos, a mis vecinos, a mis amigos, a mis amigos, y al mundo, y al mundo, que Cristo me salvó, que Cristo me salvó, que tengo la vida eterna, que tengo la vida eterna, que soy de Cristo, que soy de Cristo, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, Dios mío, Dios mío, dame el gozo de la salvación, dame el gozo de la salvación, injértame en la familia de Dios, injértame en la familia de Dios, soy salvo, soy salvo, levanta la mano al cielo, diga soy salvo, soy salvo, tengo la vida eterna, tengo la vida eterna, soy de Cristo, soy de Cristo, para siempre, para siempre, dale un abrazo a tu hermano que está al lado, díganle soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo, papá, aleluya, soy salvo, somos salvo, somos salvo, somos salvo, somos salvo, somos salvo, somos salvo, gloria a Dios, somos salvo, gloria a Dios, 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 gloria a Dios Gracias.